Mi nombre es Alan Shiperguerovich, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Madre de Dios. Estamos en este Innovate Suyo Amazonas para fortalecer los lazos con los otros DER que se han lanzado. La Cámara es parte del DER Madre de Dios. Participamos con un funcionario para el desarrollo de este proyecto. Queremos unir sinergias en Madre de Dios. La universidad, el municipio y la sociedad civil representada por nosotros para llevar adelante la innovación tecnológica en Madre de Dios. Somos frontera con Brasil, Bolivia, tenemos la Hidroceánica y en este año se va a inaugurar el Fuerte de Chancay que va a ser una puerta muy grande para Madre de Dios al mundo. Tenemos muchos, muchos proyectos en estos proyectos. Estamos viendo, por ejemplo, Oro Limpio. Madre de Dios es un potencial en oro, tiene mucha potencia en oro. Tenemos un hub logístico de Siendo Frontera por la Interoceánica y el Puerto de Chancay. Queremos hacer un hub logístico en Madre de Dios. Y asimismo, todas las actividades productivas, innovarla para ser competitivos ya sea con Brasil y con el mundo. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.